Amigos de la cocina de Kevin Mann, ¿cómo andan? Bueno, una rica receta en el día de hoy, un salmón que lo vamos a dejar ya mismo en la asadera, ya está lavado, tiene su propia piel y no le ponemos aceite, así como está, le vamos a cortar un limón, lo dejamos acá reservado, le ponemos un poco de sal gruesa así por arriba y ¿saben lo que le queda muy bueno de salmón? Estragón, que es una hierba aromática alucinante. Miren ustedes la forma que tiene el estragón, está buenísimo, lo cubrimos un poco porque ahora con el limón se va a caer. Entonces está bueno que perfume un poco. Otra cosita que está muy buena de hacerle al pescado es ponerle un poco de ralladura de limón. Yo ya me agarro acá el rallador este que está buenísimo y le vamos a hacer así, pero solamente para darle un poquito más de gusto al limón. Que queda notable. El horno precalentado, horno fuerte, porque esto es una cocción intensa de este salmón que es un pescado alucinante, riquísimo. Limón, estragón, sal gruesa, no tiene aceite. Porque con mi señora por ejemplo no comemos con aceite la cocción, nos cuidamos bastante. Y esto es un plato súper saludable, rico en omega 3, delicioso y muy nutritivo. Esto va al horno, va a estar un ratito, lo vamos a ver y a ir estudiando a ojo, pero alrededor de 20 minutos. Y esto va a quedar bastante cocido por fuera y va bien por dentro. Viaja al horno el pescado. El momento de emplatar, que ya les dije más de una vez que yo de decoración celo, me gusta mucho cocinar pero no mucho decorar los platos, ¿no? Pero a veces hay que hacer un esforcito. Nosotros venimos con una espátula buena como esta. La verdad que vale la pena tener buenos elementos para cocinar. Ahí servimos una buena porción de nuestro salmón. Y ahora vamos a servir una muy buena porción de ensalada también. Porque esto es sanísimo y se puede comer los días que les venga el antojo. Bueno, nos vamos a la mesa. Gracias otra vez por haber estado con nosotros en la cocina de Kerman. Buen provecho. ¡Gracias!